amazon ha censurado libros en los que a fuerza quieren cambiar a los verdaderos homosexuales no olvides compartir y suscribirte también toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos estoy de acuerdo con amazon no me hace feliz lo de género pues eso sí es una degeneración pero el que nació homosexual no lo lograrán cambiar con nada también son seres humanos y sólo los martirizan con prejuicios estúpidos impuestos por las religiones las cuales son el opio de todos los pueblos les está hablando una máster en educación no soy ninguna ignorante he leído libros de psicólogos famosos como goleman y les garantizo que lo que hacen contra los homo es discriminación pura la mayoría se dedica a trabajar y no causa daño a nadie yo tengo una tía lesbiana y es una mujer de honor los que andan con desfiguros de marchas pintarrajeados lo hacen con tintes políticos que no representan a los verdaderos ciudadanos homosexuales que se dedican a trabajar y ser un aporte valioso para el país metanle coco no se dejen confundir por el fanatismo y la homofobia al creador de la computadora le provocaron el suicidio por obligarlo a tomar hormonas femeninas despierten ya carajo yo soy charito luz y te agradezco mucho haber visto este vídeo no olvides compartir y suscribirte también toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos hasta la próxima